Música Hola a todos soy DeroLuckySpey y estamos en Pighamers en el servidor de beta cerrada de PvP Network Porque bueno, estamos aquí con Pollo, con Fran y con Marquitos para hacer una prueba de lo que sería nuestro plugin personalizado de DTC Recordad que últimamente Pighamers estamos convirtiendo a todos nuestros servidores con plugins personalizados Para que sea una experiencia que no hayáis visto nunca en otros servidores pero que a la vez sea igualmente entretenida Así que bueno, vamos a entrar y os comentamos Vamos señores Me quito el GM, me voy bien por aquí Al rojo, nosotros al rojo No, pero en que construcción está En la grande Ah, ya os habéis metido, vale Falta, falta Fran, falta Fran, tenéis 30 segundos Fran lo conseguirá hoy, lo conseguirá Al rojo, al rojo Ahí está muy bien, Fran Ok Marquitos, deja de volar No, Fran, que tal, buenos días Ready Ha llegado la obra, Fran, quítate el GM si es que lo llevas Sí, lo llevas Lo bueno es que empieza Quítatelo Quítatelo Sí No lo quiero Ahora no me lo quito Ah, ahí está Ok Son pocos bloques Vale, vale, vale Esto es un destroy de core, vale Entonces, ¿qué hablas del objetivo? Podéis imaginaroslo Un destroy de core que es ¿Qué cae en el medio? Pues es un spawner de hierro Como parecido a towers ¡Ay! Me caigo con pollo Te has caído, tú también Sí Hola ¿Qué habla? Buenos días ¿Qué es lo que haces? ¡Mierda! Venga, adiós Para que te crees que te he esperado Para que te crees que te he esperado Para tirarte Pinto automotivado Y pa, saca Venga, venga, pollo Venga, pollo Venga, venga, pollo Venga Venga, venga, champion Venga, dale Venga, dale Eh, eh, eh ¡Ay, ay, ay! Marquitos, marquitos, marquitos Mátalo, eh, Raúl Uy Oye, ay, ay Uy ¡No! Me cago en Si yo te has matado Raúl No me esperaba esto de ti Ahora, ¿no? Ahora Yo tampoco me esperaba esto de mí Un momento Me deja, ¿eh? Bueno, por lo menos Lo que son las muertes funciona ¡Fuera! Pero lo que no entiendo es, pollo ¿Por qué no pones las bajas En vez de las muertes? Dejame Dejame Porque Es casi no tenía que agregar más eventos Había aprovechado un evento que había ya Es que era por poner algo, ¿sabes? Venga, Raúl 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 Hasta luego Recorre, corre, corre Mira, pollo Campeando ahí Con el campero Campeando por... Hombre, es que... Hombre, claro ¿Cómo se campea? Pues con el campero ¡No! Que no le pueden pagar Venga, ya Estás en creativo No, no Estoy en creativo Estás en creativo Pasan pozo ¿Estás en creativo? No estoy en creativo Estoy en god ¿Dónde está el monumento? ¿Dónde está el monumento? Parece a ver Eh, no sé Pollo está en vuestro monumento, por ejemplo ¿Cuál? Ah, ya lo vi Fran se cree que lo va a poder romper Ah, viejo cosa ¿Eh? Dabla por mi Venga, Champions Vamos a esta casa Campeando de mierda Míralo, mira el otro Está por el celular Ahí están pasos, tío Te lo vi, te lo vi ¡Ah! ¡Ahí! El pico tiene... Maleducados Maleducados Pero que es que Solo se puede picar con ese pico ¡No! Solo se puede picar con ese pico No, no, que va, que va Pero ese pico tiene un encantamiento Llamas, eficiencia 1 Llamas venía en el mapa O sea que Nosotros lo hemos respetado Bueno Eh, bueno Entra Fran por la... Por ahí La diferencia es que pollo no está Si lo rompo de arriba también vale, ¿no? Sí, pero no lo vas a linkar Spoil, 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 spoil Venga, Raúl, Raúl, Raúl ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Uno! ¡Gigi! ¡Buah! No sé si lo has roto o no Pero bien ¿Eh? ¿Que ya has roto? No, no, no Pero no ha caído la lava No ha caído la lava Si rompes uno que no cae la lava no funciona Vamos, Fran, vamos ¡Venga, Raúl, venga, 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 Raúl Venga, Raúl, te viene por detrás Uy, venga, va en ti Da igual Aquí no pone quien lo ha roto Vale, vale, vale Bien, bien, bien Ay, pollo, cuánto os queda para aprender Cactus viviente ¿Esto que nos tepea ya o...? No, no, es que está hecho adrede para que dure un ratito hasta tepearnos Ahí está, perfecto Bueno, espero que os haya gustado este vídeo Like y favoritos Y podéis meteros al servidor Recordad que está todos los datos sobre el servidor y la comunidad en la descripción Y si queréis disfrutar de estos plugins Pues en las próximas semanas este servidor se abrirá para vosotros Y podéis disfrutar de ellos Así que espero que os haya gustado Like y favoritos Y hasta la próxima Adiós